¡Suscríbete y activa notificaciones! ¡Oh, qué bonito esto no lo había visto! ¡Increíble! ¿Me lo firman? ¿Claro? Bailando solo en la oscuridad Te vas a acostumbrar A ver toda la vida pasar Igual que una promesa en la noche ser Te puedes disolver Día histórico en la junta Empezamos el 2024 con una banda que todos amamos y que nunca pensamos que podía llegar a nuestra casita Terminamos el 2023 con la primera banda de cumbia Empezamos el 2024 con la primera banda rock que viene a la junta y estamos orgullosos de nosotros mismos de haber llegado a este capítulo número 76 ¿Quién lo iba a creer? Ni mi mamá me tenía tanta fe Porque los chiquillos son de donde mismo soy yo Hemos tenido la misma infancia Hemos recorrido los mismos lugares Hemos estado en los mismos paraderos de micro Hemos visto como cae la lluvia sobre la ciudad Miren, las hemos hecho todas Porque ustedes saben que hay gente para invitar a la tele y hay amigos para invitar a la casa y hay gente y hay gente y hay gente y hay gente Con los bunkers Reaparece con los bunkers Bueno, ustedes saben que como buen penquista se hace el arbolito de Pascua y se desarma Para la Pascua Lole Buena penquista Qué bueno que llegaron aquí a la casa Qué bonito, me gustó ¿Te gustó? Sí Oiga, ¿le digo algo? Para nosotros, este es un capítulo histórico ¿Cómo así? Después de tantos años, de tantos capítulos es la primera banda rock Sí Estamos marcando unidos Tenía que llegar el día El momento Bueno, aquí está nuestra reina Hola Hola Atenea Bien, ¿y tú? Muy bien también, hola ¿Cómo estás? Bien, gracias Hola Un gusto tenerlos Qué bonitos platitos Sí Gracias Por acá tenemos un rito Las zapatillas Mira Ahí Su bototelli Qué maravilla Sí, bototelli, mira, está encantadito Bototelli Bunker, ¿o no? Bototelli Bototelli Bunker Mira Bototelli morado Así Sí Ah, su guasón Su guasón ¿Puedes ilustrarse para otra cosa? Mira, está que maravilla Una banda de rock, ¿ah? Ninguno con zapatillas Una banda de rock Como tiene que ser Siéntese aquí Permiso, ¿ah? Oye, yo ya me serví No, sí, yo caché Que agarró la de plástico Ah, agarró la de plástico La del catering Juguito de manzana Que es partida así, po Con juguito de manzana ¿Qué es fermentar algo? Bueno Los bunkers son cinco Tenemos tres, pues Voy a partir así Porque siempre es bonito Hablar de los compañeros Los que no están En esta ocasión, ¿no es cierto? Nos está nuestro video baterista Mauricio Basaldo Mauricio Basaldo Que además Un gran futbolista Así es Hay que decirlo que Bueno para la chuleta Bueno, así Agresivo en la marca Todo, de pronto se ponía al arco Agresivo en la vida Agresivo en la batería Agresivo en la batería Agresivo en la batería Y tu hermano lo lindo que pasó ahí Lo dejamos descansar Es que la base rítmica siempre va junto Entonces donde va a baterista Va a bajista Va a bajista Pero maravilloso Bueno, pero la verdad es que estamos acá Con los bunkers En un capítulo que yo les mencionaba Que es histórico Primera banda de rock en la junta En el capítulo número 76 Capítulo 76 Capítulo 76 Bueno, vamos a servirnos aquí una cosita Porque esto de aquí es bien diferente Muchas gracias Veo que están con vinito Y vamos a Tú estás tomando juguito Pero No, pero acepto un vinito Tú pídeme Y yo Perfecto Tú pídeme Lo que tú me veas Acá De algún lado sacamos Tenemos una destilería aquí Dentro de todo Atenida, ¿qué va a tomar usted? Me traje una piscola pero O sea, solo piscola Una piscola o menos Yo se la hago Yo se la hago un tiquito Toma, dímelo más Yo un vinito Un vinito Otro vinito, por favor Se trataban mucho apodos, ¿no? Usted ¿Apodo? Sí, se tenían apodos, ¿no? No El Chovino El Chovino Comentábamos sobre cómo nos llamaban El colegio El Mapache El Mapache Pero yo me acuerdo A ti te decían Chovino Porque tenías ahí un Sí, vos, sí ¿Cuándo tenías Chovino? No, tenías el pelo cortito y luego Tenías como aquí un Claro Pero eso era un apodo del colegio Del colegio, claro Del colegio Sí, pero nosotros nunca nos llamamos con apodos Cuéntale la vez que iba ahí en la micro Cuéntale la vez que iba ahí en la micro Cuéntale, por favor ¿Y cachaste que le decían Chovino? Porque ¿En serio? No, no, no Esta es la La salida del Teatro Concepción Ah, la salida En la plaza Claro Veníamos de tocar ahí Parece que En los lugares comunes La primera vez que tocamos ahí Mis papás estaban como esperando Y me acuerdo que nos fuimos caminando Gracias Un millón Y nos íbamos caminando para la casa Y adelante iban dos locos Que yo después caché que eran compañeros curso del Álvaro Que habían estado en el público Y decían todo el rato como Me alegro tanto por el Chovino Por el Chovino Por el Chovino o el Mappet Todo el rato decían eso Y ahí caché que decían Chovino Pero es buena poca Bueno Chovino Chovino o Mappet Delaterina pero lo estoy probando Pero no Primera mala del año Control de calidad Era para no dártelo tan fuerte Gracias Oye, yo me voy a servir Mira Jack and Coke Que es Una maravilla Con esta paso la noche Viene lista Compadre Un sabor único Cuesta encontrarla Porque está completamente agotada La verdad es que no hay en ningún lado Pero Están llegando Están llegando Son como los artículos de La Junta Store ¿Ah? ¿Has hecho vino? Sí ¿Has hecho vino? Te la quedamos bebiendo No se asuste si no está Llegará rápidamente Porque Estábamos un poquito agotados Se nos acabó el stock Que desde que salió la Junta No, pero Que busque Busque la pregunta por ella Sí Pregunte por ella Ahí está Salute El primer salute Salute Gracias por la invitación Gracias por la invitación Maravilloso Gracias por venir Chiquillo Pensaron ustedes Al horito que iban a llegar A donde llegaron A estar planificando Dos nacionales A vender Más de cien mil boletos Al regreso Que se agotó en horas Yo creo que para todos Artistas O grupo chileno Es un sueño Un lujo El poder Tener la posibilidad De concretar Un escenario O sea, yo creo que Todo artista chileno Sueña con eso Estamos felices Por lograrlo Imagínate dos Doblemente Bueno, los prisioneros Los prisioneros Los buscan Ahora nosotros Siempre soñamos en grande Pero Pero ver Concredados Los sueños Frente a ti Es súper bonito Si estamos Contando los días Las horas Para estar arriba del escenario Compartir con la gente Y todo Y todo Y todo Está bueno Y el sueño de Por ejemplo Usted en México La popularidad Que tuvieron como banda Pero después de ustedes Que se quedaron como productores Como músicos Cuando uno está en el liceo En el colegio Cómo se vive esa Esa alegría No sé De vivir en otro lugar Sí Yo creo que una de las cosas Como que nos regaló El hecho de estar en la banda Como llegar a México Pero no creo que ninguno de nosotros Había pensado que íbamos A terminar viviendo allá Fuimos a cachar Fuimos a cachar Fuimos a tantear el terreno Y nos fuimos como quedando Y hasta hace poco Tenía las maletas Ahí como siempre armadas Pero una de las cosas Como que te regalan la música Y yo creo que una de las cosas Que nos sentimos más afortunados Es como También poder tener la experiencia De vivir ahí afuera Y también que la gente Te pesca allá Que las canciones Hagan su trabajo Hace muy poco Bueno, gracias a este regreso Cumplimos también Uno de nuestros sueños Que era tocar en el Auditorio Nacional De la Ciudad de México Hicimos dos noches Que es un lugar Donde toca Luis Miguel Toca Juan Gabriel Es surreal Donde parte la gira Sabina Claro Claro que sí Sí, un lugar así Como muy emblemático Y surrealista Estar viendo Bonito, ¿no? Sí Yo soy de Hualpén también Somos hijos ilustres de Hualpén Acá están los hijos ilustres de Hualpén Solo falta Gonzalo Jara Vamos a llamar a Gonzalo Jara Los tres hijos ilustres de Hualpén Que yo recuerdo Sí, el cuarto hijo ilustre Sí, ahí estábamos Aquí estábamos los hijos ilustres de Hualpén Este ha sido uno muy orgulloso Me acuerdo que vi Cuando vi el ente de Aguilar Ah, de Pepe De Pepe Aguilar Ay, yo lo estoy viendo en pantalla Y de repente los veo a usted Ahí Ah, compadre Me paré Me paré en la silla Ahí están los manos uranas Ahí están Me paré en la silla Estos son de Hualpén Estos son de Hualpén Y después él cuando habla también el documental de usted Es bonito Es igual o no Como que... Es Pepe Aguilar No, fíjate que él pertenece como a una dinastía ¿Se podría decir? Este grande artista Su papá Antonio Aguilar fue un... Es como... Claro Como un Elvis de la música ranchera Conchero, claro Hizo más de 150 películas Sí Su mamá hizo más de 100 También cantante, actriz Entonces participar con él Y aprender de la música mexicana Nosotros siempre como que habíamos querido Hincarle el diente a la música de raíz mexicana Y como que no habíamos podido Y cuando paramos de tocar con los Bunkers Como que ahí tuvimos la oportunidad Y fue un... Un aprendizaje genial Haber salido de gira con él Tocar en el MTV Recorrer... México, Estados Unidos Tocar en todas partes, ¿no? Increíble Bonito, ¿no? Y Álvar, ¿cómo fue para ti los Bunkers en México? ¿Cómo lo viviste? Porque la verdad es que también Uno sentía que... La banda estaba agarrando un vuelo Esa fue la bola Como que... Era el éxito pero era rápido O sea, fue una sorpresa de hecho Nosotros... Llegamos... El primer show que hicimos allá Fue en el Vivo Latino Y estábamos invitados Por supuesto no haber invitado El Vivo Latino Pero no teníamos mucha idea De lo que estaba pasando allá Nos habían contado De que pucha Las canciones están haciendo algo Cierta atención del público Pero... No estaba en las redes Tampoco tan... Claro, claro No era como... Claro, no lo podía constatar Que sí Lo decían... Lo están tocando en la radio Pero también eso no... Además que los manes Siempre dicen eso Oye... Le está yendo la rama Vamos para allá Los del sello, claro Un clásico Un clásico Un clásico No sabíamos mucho que... No, 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 sí ¿Qué pasaría? Al momento de subirnos al escenario Vemos que está lleno de no sé Quince mil personas Entre quince Treinta mil personas Saltando, cantando Todas las canciones que he cantado O la mayoría, digamos Pero realmente una sorpresa Fue un shock Fue... ¿Un shock? Fue un shock Fue un shock No, fue increíble Te juro que fue como un milagro Subirnos al escenario Ir a México La primera vez Y está todo pasando Con las canciones Sí, es que me nace como... Perdón, y además que el mexicano como que... Sí, po... Te ama y no te suelta Sí, po... Sí que me nace como meter la conversa Que son momentos que no se van a olvidar repetir Porque hoy día las redes Hoy día la globalización, todo No te permite esa sorpresa Como que ustedes vivieron justo el... Sí Proceso de... Llegar a un lugar y decir ¡Wow! ¡Qué épico! Pero hoy día no Porque alguien va y se está eso Y ven... Le llegan los mensajes de los mexicanos ¿Cachai? Ya más o menos ¿Cachai? Ustedes justo pisaron ese... Ese escenario de esa manera Y eso es muy bonito Y también en una época también Que los cabros veían los conciertos Y los vivían como de forma directa Como con los... Sin grabar Sin grabar, sin la pantalla por medio ¿Cachai? Entonces también la interacción con el público Era muy distinta Es como ese... Están todos viviendo El video que salió el otro día en París Que es el video del Año Nuevo Tremendo, viralísimo Nadie se abrazó Nadie se abrazó tanto así Y en ese tiempo también eran distintos los consejos Creo que el video del año Están todos los franceses grabando Y no hay un solo abrazo De Año Nuevo, no Todos grabando Llegó la comidita Llegó la comidita Llegó la comidita Ándale Vamos a ver Vamos a ver A Record Chorice Gracias Ahhhh El regalón de la cama Yo Su regalón de la cama Ohhhh No te explico la carrera Mi clase favorita No, pero que bien Muchas gracias Muchas gracias Y Atenea charpicada vegetal Gracias Gracias Atenea vegetariana ¿Qué? Atenea vegetariana Jack and Coke Jack and Coke No se Estamos de Warper Nadie nos va por divertir Revertir 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 Pero ustedes se conocen al colegio entonces ¿No? En el liceo Sí O sea nosotros en el colegio Oye Pero comen Pero coman ¿Les puedo pedir un limoncito? ¿Les puedo pedir un limoncito? Un limoncito Ahí está Ahí está el limoncito La chilena es para todo o es para... Es para Pancho porque de verdad que aquí respetamos esa onda ¿no? Sí Es para todo Es para todo La chilena es para todo Porque yo le tiro la chilena adentro la lenteja Voy a partir por el charpicana ¿eh? Oh está rico Mmmmm Un clon Es que aquí cocina Es que aquí cocina Es que aquí cocina Es para sentir lo que están sintiendo ustedes en el nuevo periodismo Truman Capote Soy el Truman Capote de Chile Periodismo evidencial Estoy sintiendo este charpicán como tú De chico ¿Cuál era la comida? Marisco Marisco Jaiva marisco Sí buena para el marisco Porque no gusto de chico de repente no... Mucha jaiva Harta cholga La cholga Mi papá me obligaba a comer cholga Sí Mi papá me obligaba a comer cholga Y después de grande caché Me daba la negra Las blancas parece que son las mejores O las más ricas A mí me daban Oh te tocó una negrita Te tocó una negrita Me tiraba además fulera Después caché Como era la blanca Antes con los chicos ¿no? Era la peor presa Te tocó el cobote Que tenés suerte Sí Te traigo ¿no? Oh y a mí me tocó otra vez la pechuga Y a ti te tocó otra vez Tengo que tenés suerte Esta historia me la cuesta mi amigo Ah que es real A mí siempre me va a dar la cholga negra Pero cholga ahí con limón ¿no? Ta 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 Ajá Para adentro Esa es la idea Se ha perdido eso ¿no? Realmente Bueno Claro que ya Claro que ya Es que el caro Todo cocido Hay que ir a las caletas más Más perdidas Hay movías Hay movías ¿Qué es lo que se usaba ahí en la casa? Esto vivo ¿Ah? Lentejita Yo harta legumbre Harta legumbre Harta legumbre Ah mira En nuestra casa hacía chalquicán con arroz y con un huevo frito encima Clásico Vayamos acá Aceptamos la crítica porque fue muy decente ¿ah? Sí Fue bonita Fue elegante Fue elegante Fue elegante Elegante el escenario Elegante En todos lados la cagada echarquicán que me trajeron Pero bueno ¿Y qué pasó con el huevo frito? ¿Qué pasó con el huevo frito? Algo tan fácil de preparar Y barato Y barato El alentejo igual era al Colombia No, 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 si de verdad está bien No, pero está muy rico Está rico ¿no? Voy a probarla Está rico Voy a entrar en tu El metaverso Sí El metaverso Buenísima Es que la Rulu cocina muy bien Tiene mano de mano Chupe de jaiva Chupe de jaiva y ostiones ¿no? Ostiones Ostiones Chupe loco Chupe loco Ursu gracias Ursu A No sé si... Atento Ursu Si necesitan un gran productor tarea Ya pedido por otros canales ¿ah? Canales internacionales De hecho la televisión ecuatoriana Lo está pidiendo Para que... En este preciso Para que lo valen El primero digamos No ríamos a lo que está pasando No, de verdad Como el negro me gusta Pero no... Paremos ahí Dejémoslo ahí Esta parte la cortamos Por favor Usted en México Tiene que tener la media historia ¿no? En México Porque Una vez Los Ángeles Negros Yo te conté el balón a ti Una vez que conversamos Estaba tomando un traquito Los Ángeles Negros Me contó Germain Que los pusieron en una finca Al sexto ya se fueron Sin los instrumentos Porque por ejemplo Le pagaban cien mil dólares Después de todo Tocaban el día que iban a tocar Y el otro día nos vamos Toquen de nuevo Cien mil No pero... No... Lleaban cinco Ya tocando Y ya se sentían Que estaban presos Raptados Y un día en la mañana Estaban todos Apretaron Apretaron Dejaron Dejaron todo Eso Les pasó a los Ángeles Negros Imagínate En la época de Germain Te estoy contando Pero imagino que ustedes Muchas veces entraron en situaciones Increíbles ¿no? Un par de bolas Le tocó su cumpleaños Le tocó su aniversario ¿Qué les tocó? Una vez nos tocó un cumpleaños Un cumpleaños de un chico de... Cumplía 15 años Y llamó a la tía Oye que quieren que toquen un cumpleaños Le dijeron No porque es muy caro Es que... Nosotros teníamos rango también de precio Y ellos están dispuestos a pagar Claro Y los equipos No, mira Instalaron en un... En un patio como éste Ponte tú Instalaron un escenario Una guapión Para tirar cocina Son de Walper Se me había olvidado Que esto es con los Walperinos Instalaron escenarios Pantallas De Lle Y antes de llegarte Como se... El barrio estaba perdido En cualquier parte Claro, pero todo esto En la periferia de... Claro Éramos una casa Perdían... En la periferia Bueno, en realidad no era como éste No, no, no En la periferia Es otro tipo de periferia Y ahí ustedes llegaron Se suben al bus Fueron la camioneta Antes de avisarnos Dijeron... Por si acaso estaba esta súper rana Y la cuestión es que era un show Para este joven que cumplía 15 años Y siete amigos más Eran ocho Un show completo Y sorpresa Eran más a usted Sorpresa, él lo sabía Claro Eran más a usted Y un patio así Igual que este No Pasivo Ocho personas Ocho personas Y el escenario fue Con iluminación Con iluminador Con el tipo tirando las visuales atrás Toda la persona Power ¿Qué pasaba con ustedes Cuando iban en la camioneta Llegando al lugar? No, nos dijeron Nos dijeron Que teníamos que... Ante el equipo técnico Cuando montó Nos dijeron Este es el corte Se abre una puerta Así como Jurassic Park Y entramos así Con el escenario blues Y toda la cuestión Sí, en un patio así Como este Pero grande el patio Y toda la... Como este Y... Oye Jay ¿Qué pasa cuando ven Que son siete o ocho los...? Nada, uno sonríe No vamos a jalarle que guste el chum Pero fíjate que nos atendieron muy bien Chasquican con huevo Todo Eran de... Eran de... Mira, una pequeña equivocación Una pequeña equivocación ¿Quién puede traernos grandes? No, no, no No, pero de verdad Era la... La familia Y la tía Que era la que... Por lo que me cuentas de huevo Se nota que es una familia con recursos Es una familia con recursos Más que acá Sí Y... Eran muy simpáticos Muy amables Así como todos Me acuerdo que... Me acuerdo que cuando nos fuimos Tenían como una especie de cooler gigante Ojalá que hoy día se repita Eh... Lleno de... Nosotros estábamos mucho ron Y cosas... Lleno de bacardí Lleno de un montón de... De trago Y nos dijeron Estos postellos Los fuimos así como... Ah, sí Con las manos llenas Sí Ah, estos postellos Para que se relacen después de esto ¿Y qué era lo que quería el niño después? Me cambié unas zapatillas Las zapatillas ¿Querías las zapatillas mías? ¿Querías tus zapatillas? Claro Y yo le dije... Pero por favor... No faltaba más De la carne No, la verdad es que a mí me gustaron las zapatillas que él tenía Él tenía una zapatilla bonita Que traían un símbolo mod Claro Y yo le dije... Ah, qué bonita es tu zapatilla Y me dijo, cambiémosla Y yo le dije, claro Te fuiste con las zapatillas Sí Si nos están viendo... Bonitos recuerdos Bonitos recuerdos Y todo ¿Se cantó cumpleaños feliz y todo? No, todo Y eran fanáticos de usted o no? El grupete Sí Me imagino que sí Los fans cantando todo, fotos Pero la situación era muy ridícula Porque obviamente también... O sea, estáis tocando para siete personas Y tenís que ponerle color igual y todo ¿Cachai? Pero ahí está ahí Y tú, Alvarito, ¿cómo te sentías ahí ahí? No Ridícula Si le bailaba Le bailaba a los carchillos No hay problema ¿Te pedían canciones, no? Pedían normalmente No estaba bien No sé si pidieron... No, creo que no No se metieron en el... Como en el repertorio Sí, eso no Pero uno también... Pero terminaba un tema y se escuchaba Claro, se escuchaba así Esa es una de las que se pueden contar Ya, hay otras que no las vamos a contar No es necesario contar Todos los artistas He visto hartas entrevistas Todo en México es muy común además Si querés más anécdotas de México Está el libro de Mauri ¿En serio? Ah, sí, por supuesto Se lo recomiendo Canción para Mañana se llama Lo podré encontrar en las mejores Y peores librerías del país Canción para Mañana Sí Ahí está... Todo Ahí hay una súper buena historia de... De México A ver cuéntela No... Cuéntela 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 De una vez que nos... Para que así calentamos la... De una vez que nos salieron persiguiendo con una pistola ¿Dónde? ¿Pero cómo? En México ¿Pero cómo? ¿Después de un show? Pronto, pronto podés pasar en Chile, ¿ah? No se preocupen No, pero es que... ¿Sabes lo que pasa? Que no me gusta poner el asiento en esas cosas porque después empiecen... Yo soy muy agradecido de... De México, todavía vivo ahí y... No quiero terminar No, pero por eso contémosle a ellos si son historia aislada En tantos años que pasa una historia No, una vez fuimos a tocar... Una mina curada Después se quería tomar fotos Y andaba con un tipo que era como... Una especie de caudillo local Pero nosotros no lo sabíamos El mero mero El mero mero El capo Hasta que nos dijo... Algo así como... Puta, que son buena onda usted... Eh... Nunca van a tener ningún problema acá y... Y acá se... O sea que así una cosa... Porque el que tenga algún problema con usted se va a meter conmigo Así que yo siempre los voy a proteger y todo Muchas gracias Nosotros así como... Taxi... A la mano, a la mano A los 5 minutos nos andaba persiguiendo Porque pensaba que a la Polola le gustaba a nosotros Y andaba pero... Nosotros corriendo en una camioneta Interceptó la... La camioneta, todo No, no, nada No, nada No, nada No, nada Así que Polo andaba siguiendo Y pasó de la buena onda total De la protección social A la mala onda total Y usted ya... No, de repente lo vemos... Que se cruza la camioneta, se baja Y empieza a montar directo a nosotros Y nosotros... Al suelo con este fuego Invitando a los conductores Para que... No sé cómo hizo para... Topar al tipo Botarlo Y nosotros... Ah, pero la oportunidad... Ah, yo pensé que esta anecdótica... Tuvo brilla No, claro Sí, no, brilla Tuvo brilla No se volvió a ese lugar... Nunca más Nunca más No, pero el lugar que siempre lo iba muy bien Sí Sí El sector, digamos... La gente siempre como... Sí Pero fue la salida... Seguramente el otro día... El hombre con... Sani bueno dijo... ¿Qué hice? No sé... Después... No lo quisimos averiguar Mucho tiempo después volvió a ver a esta chiquilla Quería pasar al caparito... Y nosotros... Y se acordaban... Claro Una mujer inolvidable Sí Esta historia... Una mujer fantástica Una mujer fantástica Oye, al borde de la muerte... ¿Estuvo alguien? En otras circunstancias... Siempre preguntamos... Sí Yo una vez me electrocuté... En el escenario en Puerto Montt Pero así fuerte Sí, me quedé pegado No, es que estas son las preguntas random que tenemos... No sé... Fue ecuático... Es que de repente estamos todos tocando... Y vemos al Fence en su boca... Y nosotros... Eh, rock and roll... Qué bien bailas... Rock and roll... Qué bueno ese paso... Está practicando... Qué bueno ese paso nuevo... Y el... El Roddy de nosotros... El técnico... Él fue el que cachó... Y estaba pegado al micrófono... Estaba pegado al micrófono... Estaba así... Tuvo que... Patearlo para separarlo del micrófono... Si no quedaban los dos... Bailando... Solo... Solo... No me fregué... Y te... Te... Te clínica después al tiro... Sí clínica... Me quemé las manos... Me quedaron marcar... Como la... ¿Aquitos oíste? La guitarra... Claro... Las cuerdas de la guitarra... Ahí nomás llegó el... Tenía hoyito en los... En los últimos... Llegó en el tema... Dos o tres... Oye... ¿Y qué año fue éste? ¿Qué época? Fue como el... 2004... Creo que... 2005... Yo creo... Está... Hasta había llovido... Lo siento... Estaba húmedo... Al parecer... Alguien del público... Había botado algún... Trago... Algún tipo de líquido... Entonces era como... En los cabros... Con la gente afirmada... Como en la orilla del escenario... Claro... Como que apoyaban los escopetes ahí... ¿Cachai? No había una reja como entre... Claro... Entre el escenario... Y la gente... Y te pegó el... El golpe... Pero no te alcanzaste a desmallar... No... 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 Pero en un momento... Estaba así... Dije... En un momento sentí... Dije... De esto no vas a sacar nadie... Veí... Como que cayó ahí... Y la gente... Sentía el... El cerebro así... Claro... Lo sacaron así... Echando humo... Y fue... No... Pero de verdad... Toda la gente se quedó... Silencio... Y para el show... No... Sí... Para el show... Pero dimos un gran show... Fue un gran espectáculo... Dimos un gran espectáculo... Ah... Quizás el show fue por son... Pero el espectáculo fue mayor... Grinda un espectáculo sin igual... Sin igual... Un espectáculo circense... Electrizante... Electrizante... Y tú al borde de la muerte estás... No creo... O sin... Con este... Bueno... Sí... Pero no... Nunca ha pasado... No te han atropellado... O sea... Es que en Cosi siempre atropellan... En Cosi... No... Siempre un biciclete atropellan... No... Es que hay que mirar... A los dos lados... Ya... Sí... Hay que enfrentar una pandilla... Los tienes borrado... Una pandilla... Tavista hueones con cuchillos... Sí... ¿Tú? Sí... ¿En Tarcahuano? Claro... Eran gallos que cruzaban... Que venían de la M... De la emergencia... De... De la emergencia... Es como pandilla... Pandilla... Y empezaron a llegar dos... Tres... Pasaban bicicletas... De repente echó un guatón gigante... Le sacó un gorro de un amigo... Y se armó a la greca... Y ahí nos fuimos... Y se fueron todos mis amigos... Yo me quedé con unas minas... Y... Quédate cuidando las chiquillas... Me dijeron... Nosotros vamos a correr para allá... Después nos seguí... Anda dejarlas para la casa... Ya... ¿Tú caíste en ese juego? Sí... Sí... Hay que disimular... Hay que disimular... Una equivocación... Garrafal... El gato cuidando la carnicilla... Muy... 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 Ya... Fui a dejar las chiquillas... Y sigo por donde... Donde iban mis amigos... Por la cuadra... Cuando los veía... Voy corriendo, corriendo... Y la cuadra que viene... ¡Pah! Treinta güeyas así... ¡Ah! Este güeya... Me ponen contra una pared... El cabrón chico... ¿El cabrón chico? ¿El más chico? Sí... ¡Qué güeya! ¡Pah! El más grande... Y le dije... Me ponen... Una cuchilla así... En las costillas... Y... No sé cómo se hace... Se hace así... De... De cuero... Por eso ahora... Hizo una canción... Que se llama... Un momento lindo... Un momento lindo... Un momento lindo... Son recuerdos... Son recuerdos que... No volverán... Que no volverán... ¿Y tú has estado el bardo? Yo sí... En varias ocasiones... Cuéntame una... Pero... ¿No has contado nunca? Cuéntame una... Ninguna... El capítulo de rock... 76 capítulos... El mundo de la música urbana... Nunca se preocupó por mí... Si yo... Si yo... Si yo pasé por esto... Un marciales... Cabros... Descariñados... Que dicen que me quieren tanto... Y me abrazan cuando ven... Una cuestión generacional... Una vez me caí... De un minibus verde... De una mini verde... Me caí en la... En la vuelta ahí... De... De lancé... Salí volando... Iba colgando para el colegio... Atrasado... Me subí igual... Y mis amigos me dijeron... Grillo... No te subáis... En esa cuestión... Grillo... No te subáis... Grillo... No te subáis... Había llegado atrasado... Toda la semana... Había llegado atrasado... Toda la semana... Y entonces dije... No puedo seguir llegando atrasado... Y me subí... Me encarabé... Me agarré... Me agarré... De acá... Me confié... Da la vuelta... Y me lancé... Y salgo... Pero volando... Sal... Y me... Y me sal... ¿Sabes que me salgo? Que como que me di vuelto... La mochila... Cuando uno es chico... Más blando... Más blando... Y que ahí como... Había como... Tierra... No había cemento... Pura tierra... Que hay como... Tierra... Y choqué con el paraero mío... Y ahí que... Y dije... Estoy vivo... Y me fracturé el codo... Una perra de cuestiones... Claro... No... Así pasaban... Es que uno antes... Hoy día... Eso no pasa... Hoy día un cabro colgando... Un cabro colgando... Los derechos de... ¿Sabes? La tele... Que el denunciado... El chofer... Cierra la línea... 3, 4, 7... Micro de puerta... Claro... Antes no... El chofer le tenía mal... A los estudiantes... Y era una puerta... Que cerraba así... Como que uno siempre decía... Por favor... Por favor... Y no paraba... No paraba completamente... Para que te subierais... Ni tampoco... Te pegaste el lanzamiento... Te pegaste el lanzamiento... Pero después... Descubrí con el tipo... Que era un experto en lanzarse... Para subirse... Para bajarse... Para bajarse... La bajada era siempre corriendo... Sí... Y a favor... No asistía a la bajada... Me bajo... Tú te bajás siempre... Y quedabas corriendo... A favor... Y como que... Todo eso reía... Te dirás... Y pa'o este cabro... Y seguía... Como que le metía segunda nomás... Momento de complicidad... Con el chofer... Todos estos momentos... Sí... Todos estos momentos... Son como que... Inspiración para la música... ¿No? Empecemos con los Bunker... El 2001... ¿No? Bunker 2001... Empecemos por ahí... Cómo... Nace la... La inspiración de ese disco... Algunas de las canciones... Que traíamos... Desde nuestra época... Del colegio... Bueno... En el caso de Mauri... Con Mauro... Que ya tenían... Su etapa... Y la mitad de los temas... Estaban compuestos en... Conce... Y yo diría... Que la otra mitad... Ya era compuesta aquí... En Santiago... Recién llegado... Entonces... Tiene una mezcla... Un poco de las dos cosas... Sí... El disco... Como está regado... De esa sensación... Al menos la que yo siento... Como la llegada de Santiago... El conocer las calles... Conocer... La moneda... Igual conocíamos... La moneda... ¿Qué edad tenías? ¿Qué edad tenías? ¿Yo? ¿20? ¿17? ¿22? ¿23? ¿Va igual a todos? Sí... Claro... Y bueno... Y obviamente la influencia... Estuvimos viviendo juntos... Harta fiesta entre nosotros... ¿Qué sé yo? ¿Cómo tenías 17? Salí a los 17 del colegio... Y al tiro para fuera... Al tiro para Santiago... Gonza todavía no terminaba el colegio... Se vino y terminó acá... Hizo... Hizo tercero y cuarto medio... No... Hizo cuarto medio en un semestre... En un semestre... Pero no eres Gonza el más chico, ¿no? No... Yo soy el más chico... Pero por alguna razón... No sé por qué... Por alguna razón... Que no queremos... No queremos a alguien... Porque no está acá... No... Pero un muchacho adelantado... Mira... Tiene más cara... De bueno... De igual tiro... Sí... Son los peores... Y... Sí... Nos venimos acá a Santiago... Y terminamos... De hecho... Hicimos como una apuesta... De acuerdo... Como... Y Basualto... Recuerdo que dijo... Yo creo que este año... Vamos a estar grabando ya... Nuestro primer disco... Y todos como que... Pucha... No... Yo creo que nos vamos a morar... Un poco más... Hay que encontrar una sala ensayos... Tenemos que empezar a trabajar... Empezar a mover... ¿Basualto qué tiene eso? No tenemos contacto... Nada... Y Basualto ganó... Porque en julio... Creo que ya estábamos grabando... ¿No? En agosto... En agosto ya estábamos grabando... El primer disco... Y cuál es el primer concierto épico de acá... De Santiago... Está lo mismo de disco... No, y el concierto épico no se... Pero sí... La... La primera tocata... La primera tocata fue en el... En... Bellavista... En Bellavista... Y fueron... Constitución con Bellavista... Fueron familiares... Amigos... Compañeros de la U... Pero la épica... ¿Cuál podría ser una épica? La de... No sé... Sí... Aunque sea en un bar... Mira... Lo que pasa es que por ejemplo... Es que todas fueron en un bar... Tú sí... Sí... Pero... Siempre una que tú decís... Tú ya estás errando esta cuestión... Yo creo que la más importante fue cuando tocamos en... En la radio... Yo creo que... A gran parte del país... Sí... Era bonito ese programa... Porque podía... Tocar una hora en vivo... Y como bien dice el Álvaro... Tocar para todo Chile... Que para nosotros era un lujo... Porque de otra manera... No habríamos podido... En ese año no había tampoco... Volvemos al tema de la red... No había nada... No estaban... No había distribución digital... Nada... Probablemente fuimos al grupo más indie... Que tocó ahí... Porque no teníamos contratos... No teníamos sellos... No teníamos nada... Y pero... No teníamos ni un single... El director de la radio... Aldunate nos había visto como... Un par de semanas antes... En vivo... Justamente en el tom... En Tompa... ¿Viste importante Tompa? Sí... Claro... Entonces... Se le cayó una banda... Un día lunes... Y el programa era el miércoles... Y dijo... Voy a invitar a estos cabros... A ver si le dan... Se le cayó una banda... Y los otros cabros ahí... Siempre listos... Creo que Dracma... Sí... Dracma... Se cayó Dracma... Y... Alvarito más lentejas... Voy a ayudar a mi amigo... Le gustó el charquí... Le gustó el charquí... Está bueno... Está bueno... Yo comería más lentejas... Es importante haber estado... Como son las coincidencias... Una banda que no va... Ustedes que pegan ahí... Y todo eso... ¿Y cómo llega el primer contrato... La primera grabación? ¿Qué se fijan ustedes? Por ese mismo show... Por ese mismo show... Nos escucharon unos... Dos amigos que habían... Justo se habían ido de Sony... Y habían montado un... Un sitio independiente... Que se llamaba... Big Sur... Rodrigo Achávez... Y Álvaro Riveros... Y ellos estaban escuchando el programa... Y dijeron... A ver... Agarrámoslo... Y no fueron a ver en vivo... Y todo... Bueno... O sea... Ellos fueron a un show... Nosotros el disco ya lo habíamos grabado... Lo habíamos grabado por nuestra cuenta... Y como que... Se les licenció el disco a ellos... Y ellos lo editaron después bien... Y todo... Ah... Pero ustedes ya tenían la pega... Avanzada... La pega chitra... Y cuál destaca... Nosotros grabamos nuestro primer disco... Con recursos... Limitadísimos... Muy precarios... Nos costó 200 mil pesos... Grabar nuestro primer disco... 200 ruquitos al primer disco... Pagar con esfuerzo... Y nuestro primer video... Costó 10 mil pesos... Fantasías animadas de ayer y ayer... Grabado en... Lenga... En Lenga... En Lenga... Que bonito... O sea... Costó 10 mil pesos... Para poner para la cinta... Porque en el fondo... Estuvo... Estuvo... Por la buena onda... Y a quienes podemos recordar... Hoy día... Casi como él... Que trabajaron en esa primera... Bueno... Por ejemplo... En ese video... Marcelo Gotelli... Rodrigo Muñoz... Que estuvieron a cargo... La... La Anita Zúñeca... Que nos sacaba las fotos... Todas las fotos de esa primera época... También ella... Está súper generosa... No... Pero también ayudaba mucho... Muchos amigos... El Cristian Bazzi... Que nos trasladaba a los instrumentos... Nuestros padres... Todos los instrumentos... Entro de un... Chiquitísimo... En un Volkswagen... Un Volkswagen... Todos los instrumentos... En el mismo... Como estos concursos de Francisco... Si me metan... Mientras más... Claro... El Cristian Bazzi nos llevaba... Y del Escarabajo... El Escarabajo... El Escarabajo... Y... Bueno... Nuestra familia... Y también súper importante... Para grabar ese primer disco... Carlos Cabeza... Porque también Cabeza nos vio... Y dijo... Puta... Aquí hay un disco... Terminenlo... Nosotros no... Como que nos cachamos... Uno estaba muy consciente... De estar grabando un disco... Vamos a estudiar grabar canciones... Tenían las canciones... Dijo... Venga mañana a terminarlo... No les voy a cobrar nada... También... Muy generoso... Mauricio Melo... Que fue el productor del disco... Mucha gente... O sea... Igual... El destino lo hizo... Que se rodearan de gente súper... Capaz... Generosa... Buena gente... Buena gente... Sí... Cabeza hasta el día de hoy... ¿De qué canción te gusta ese disco? La que más te gusta ese disco... Eh... El Detenido... ¿Detenido? ¿A ti? Entre Mil Brazos... Entre Mil Brazos... Yo sembré... Mi espera de amor en tu jardín... Entonces su... Su canción favorita distinta... Es muy olvidable... ¿Sí? 30 de febrero del... 2002... 30 de febrero del 2002... Ah... 30 de febrero del 2002... ¿Qué sale Miño? Miño... Ah... Y... El video tiene ahí en la camarita... ¿Verdad? 30 de febrero del 2002... Claro... 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 ¿Cómo nace Miño? Nace porque vimos en la noticia... De Eduardo Miño... De que... Bueno... Se había inmolado... De la moneda así... En... En... Señal de protesta... Lo vimos en la televisión... Y nos parecía como que el... O sea... El tratamiento que daba en los medios... Era como muy... Liviano... Superficial... Nos parecía que era como un caso tremendo... Y... Como que nos sensibilizamos... Pero era como ya... Pasamos la... Noticia de Eduardo Miño... Y... Después... Pasamos a los goles... Entonces era como... Nos parecía chocante un poco eso... Y sentir que había ocurrido... A tan pocas cuadras de nuestro... Del lugar donde vivíamos también... Como que... Claro... Porque el segundo disco... Es un ejemplo también del... De las primeras impresiones que tenemos de la capital... De Santiago... De nuestra experiencia... Ajá... Es como nuestra pérgola de las flores... Claro... Así es... Tal cual... Pero la canción tiene una mezcla de dos cosas... O sea... Por un lado lo que pensamos acerca de la canción... Y había una tremenda historia también humana de él... ¿No? Con lo que hay en su trabajo... Sí... ¿Por qué? El advesto... El advestosis... El clamor por atención... Sí... Sí... Está pasando por varios frentes... Digamos... Y... No sé... Tiene una mezcla rara de la canción... Porque... Por un lado es como... Adbeat... Es como... Suena un tema... Un tema realmente triste... O sea... Es como sobre un tema triste... Pero también está contado de una manera... Distinta... Y también está mezclado con algunas cosas... Autobiográficas... A propósito de lo de la micro... De Nantes... Estar colgado ahí como... Exactamente los mismos recuerdos de... Ahí en el video... Metieron todos los instrumentos... Una micro... Sí... Estuvo muy bueno eso... Estuvo muy bueno eso... En ese tiempo creímos... Bueno... Siempre hemos creído... En las buenas ideas para los videos... Los realizadores... Mira... Tenemos esto... Esto... Y había varios... O mucha gente... Basaba su idea... En los recursos... En grandes momentos... O en guiones elaboradas... O en historias... Claro... Una buena idea... Nosotros queríamos que se resumiera... Como en una sola frase... En un video... Ah... Lo bueno es que... ¿De qué se trata el video? Ah... Unos buenas tocan también... Claro... Y pasan guas dentro del micro... Fue muy bonito hacerlo... Bueno... Además la canción... Jorge Lozano... Su director... A quien le mandaba un gran saludo... Sí... Hasta el día le creó... Estamos manajerando a la gente... Es que también... Nos ayudó mucho... En esa primera época... Hizo muchos videos con... Bajo presupuesto... O se conseguía latas de cine... Y grababa... Él nunca nos cobraba nada... Pero ya en el video... Se hacían las cámaras de... 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 De canales... De antiguas... Sí... Siempre estábamos haciendo como... Cosas choras con él... Y este video... Cuando lo han terminado... ¿Ustedes qué piensan? Como cuando lo miran y todo... Porque... El video se marcó igual... Es lo más profesional que habíamos hecho... Hasta el momento... Sí... Es que ahí... Ya no habíamos cambiado a Sony... Y era la primera vez que hacíamos un video... Con un poco de presupuesto... Como que... Ah mira... Se puede rentar una micro... Habían actores... Habían extras... Claro... Naranjas... Las naranjas cayendo... Claro... No sé... Era una bonita época... Que en el momento... Uno está tan preocupado... Como de... De hacer las cosas... Que tampoco nos paramos mucho... Como que ya... Ahora hay que hacer... Ahora hay que hacer ahora... Claro... Y nosotros en ese tiempo... También éramos muy trabajólicos... Trabajábamos mucho... Sacamos nuestros primeros... Tres discos... En tres años seguidos... Que era algo... Hoy día es más común... Porque... Cualquier chico graba en su casa... Pero en ese tiempo... Como había que meterse... Un estudio de grabación... Era todo muy caro... Era más complicado... Sacar tres discos... Era... Bien inusual... Sí... Eso fue bien... No sirvió harto... Machacando... Sí... Encharon fuerte... Rápido... Con muchos temas... Y era parte como del plan... Como que dijimos... Tengamos un repertorio amplio... En pocos años... De tal manera... Que cuando toquemos en vivo... Podamos tener... A que echar mano... Exacto... Sí... Oye... Y... Y... Y la sonoridad... Que era disonante... Con la letra... Sí... Con música... Con ritmo alegre... Claro... Casi bailable... Sí... La historia del rock and roll... Y del pop está... Lleno de ejemplos... Pero acá no era tan usual... Acá la balada era balada... Estaba... Como que era un pequeño sello... Bunker... Sí... Sí... El sentido de... De apoyarlo... Una pequeña... Sonoridad... Todo era tan así... Era más mito... Era más cosas de la prensa... Los musicólogos... Los críticos... Que les gusta hacer cruces... Sí... Nosotros habíamos trabajado ya con él... Nos habían invitado un disco de tributo a Violeta Parra... Y él produjo la canción que nosotros grabamos... Que fue gracias a la idea... El disco completo... Claro, claro... Fue una buena experiencia... Y nosotros escuchábamos ciertos discos de los tres... Y decíamos... Ah, suenan bien... Después cachamos que estaban producidos por otra persona... Pero... Pero encontramos que suenan bien... Y decía... Producido por los tres y por... Alguien más... Entonces decía... Ah... ¿Suena bien? Claro, Joe Blaney... Entonces creíamos que Álvaro Enriquez... Produciera los discos... Produciera... Produciera... Nosotros... Como que fue una... Una condición que le pusimos a Sony... Cuando grabamos ese segundo disco... Claro... Y queríamos que lo produjera Álvaro... Porque era la persona en que más confiábamos... En ese momento... Y con la que... Más teníamos... También como... Afinidad... Afinidad estética... Obviamente las referencias... O sea... Si le vas a decir... Oye... Conce... Claro... Conce... Fue como el paso natural... Sí... Él apoyó bastante... En ese segundo disco... En el Canción de Lejos... Sí... Fue... Pero en Canción de Lejos... Como que Álvaro... Me acuerdo haber... Leí una entrevista a él... Y... Él está enamorado del proyecto... El hombre le metió... Sí... Le metió todo... Es que producir un disco... Es un acto de amor... Nosotros ahora que lo sabemos... Porque ya hemos trabajado con otra persona... Pero... Es tanto el compromiso... Y el trabajo de... Trabajar con canciones de otro... Que... Que... Tenés que involucrarte... Con material de otro... Claro... Y tenés que... Involucrarte como si fueran tuyas... O sea... Entregarle la misma dedicación... Energía... La misma energía... El mismo cariño... Y nosotros... De ese disco con el Álvaro... Aprendimos mucho... Sobre todo de... De como... De interpretación... Sí... Formas de tocar... Formas de tocar... Ahí se le notaba mucho... El carrete que traía el Álvaro... Y era divertido... Tenía... Te ponía siempre... Como muchos ejemplos... Así como muy bacanes... Te hablaba también de cosas... De su experiencia... No sé... De haber trabajado en el teatro... De haber estado con Andrés Pérez... Todas esas cosas... Muy bonitas... Claro... Él venía a hacer La Negra Estés... También ahí... Estaba tocando ahí... Decía... Esta canción está buena... Pero... Están muy prendidos... Tienen que tocar... La banda tiene que sonar cansada... Entonces... No sé... Tocarme interés en la canción... Que traía todo chancho... Para que... Para que tuviera una cadencia más... Ahora toquen mal... Están tocando muy bien... Ahora la siguiente toma... Toquen mal... Ya... Y no podíamos tocarlo... No lo logramos... Entonces él me decía... No, no Álvaro... Mira... Aquí es como... El western... Está el bar... Y sale la... Y sale la... Y sale la... Y sale la... Así que... Ahora hay que estar con la canción... 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 Era divertido... Y usted era chico igual... Sí... Claro... Tú tenías... 19... Sí... 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 Claro... Muy bonita experiencia... Pero bueno... A propósito de esa experiencia también... Porque decidimos ya el tercer disco... Producirlo nosotros... Eh... Como que nos quisimos... Aventurar y aprender también... De este segundo disco... ¿Cuál tuvo el feria? Del segundo disco... Niño... Niño... Sí... Canción de lejos... Canción de lejos... Sí... Niño por lejos... Niño... Aprendí... Ah... Las cosas que cambié... Deje por ti... Niño... Cambio un... Cambio un... En mi percepción... De cantante... Fue la primera vez que sentí... Una cuestión... Súper... En marcarme... Tu vida... Ajá... Te embolgaste la historia... Sí... Y nunca había cantado así... Nunca... No sé... Súper especial... Nunca había sentido una canción así... Súper... Emocionante en la garganta... La melodía era especial... Encontré una nueva forma de cantarse... Sí... Pero es bonito, ¿no? Sí... Si no, no funciona... ¿Y te pasa hasta ahora? Si no tocaría el bajo... Ah... Si no tocaría la batería... Si te pasa ahora... El cuerpo de uno va... Va mutando... Entonces... Le tenís que... Vaya acomodando con otras... Experiencias... Con otras formas de acomodar... Los músculos... Pero emocionalmente... Emocionalmente también lo vaya... Lo vaya acompañando con... O sea... No... Ya no le pasa nada... No... Es eso... Es una construcción de eso... Más otras cosas... Claro... Estamos más viejos todos... Las cosas nos tocan de distintas formas... Más recorrido... Y el tercer disco lo produjo en usted... Sí... La Culpa... Y hay grandes temas... Sí... Bonito dicho... Yo creo que... Para mí es uno de mis favoritos... Sí... Sí... Subvalorables... En la historia de... De Los Bunkeres... Ese álbum... Porque... En esa época no lo marcaron... Por eso te digo... Subvalorables... En ese momento... Para el disco escucharlo y día... Tiene una veje hermosa... Sí... Pero yo me acuerdo cuando hicieron recuentos... De fin de... Al final de ese año... Lo nombraron el mejor disco... O sea así... Lo que sentía yo... No es que no les fue de... Sino que... No, el disco les fue de Tabarraja... Como que sentíamos que todos los discos... Que íbamos haciendo... Eran... Buenos peldaños para arriba... Estaban como... Toda Tabarraja... Y siempre era como... Estos cabros van a ser algo... Siempre éramos como... Una promesa... A futuro... Como Lucas Trude... Fue un disco lindo... Porque pudimos... Colaborar con... El Carlos Cabezas... De Los Jaivas... Metimos como arreglo... Más chileno... Con mucha influencia... De la nueva canción... Tip, Lequena... Intrumentos... Claro... Como que nos parecía que... Que el rock chileno... Estaba tan presente esto... Como de... De hacer referencia... A los Inti... A los Kiri... Ese cruce... Hiciendo ese cruce... Violeta siempre ha sido... Está ahí... Presente en todo... Pero... Pero agarrar un poco... De esos arreglos... Como que... Queríamos mezclar... Nuestras influencias... Con esa otra influencia... Que traíamos desde la casa... Y desde chicos... Claro... Por allá por la zona... Arto Inti... Toquilapayún... Arto Iyabu... Mucho Jaiva... Entonces esas cosas... Arraigaban la zona... Era una zona que... Siempre nos preguntaban... ¿Cuál es el estilo de los Bunker? Entre Los Vittles... Y ni le preparan... Ah ok... ¿Y la canción preferida de Cisco? Canción para Mañana? Canción para Mañana... ¿Y a ti? Canción para Mañana... ¿Esa no falla en el Nacional? No... 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 ¿Cómo se hace ese draglist... Para el Nacional? ¿Hagamos labores? ¡Ah! Eh... Agarrándose... Agarrándose a charchar... A charchar... No... Yo creo que vamos a llegar... Como una cosa... Más o menos probada... Podemos probar distintas... Como estructura... A lo largo de la gira... Que estamos haciendo ahora... Y vemos como va reaccionando... A la gente también... O secciones... Podemos ir probando secciones... Claro... Son como módulos... Que se van moviendo... Y decir... Ok... Coloquemos esto acá... Depende como el relato... Que uno quiera hacer también... Y las emociones... Que uno quiera provocar... Es muy importante el ritmo... En canción por la mañana... Hay una frase... Los viejos son lo peor... De lo peor... De lo peor... Los viejos son... De lo peor... Ahora que son viejos... De lo peor... No... No... Perdón... La pregunta es mala... Les pido perdonar... Les pido disculpas... Les pido disculpas... Les pido disculpas... Pero ahora que ya están más grandes... ¿Sigues pensando lo mismo? Sí... Sí... Uno se convierte después en algo... En lo peor... En lo peor... A ojo de los jóvenes... Por supuesto... Y cómo era ese momento... Y cómo lanzas esa frase... Es muy buena... No me acuerdo... Es que esa canción... Sí... Había mucha... Mucha reflexión... En torno a los 30 años del golpe... Fue en el 2003... Entonces... Mucho documental... Muchos repasos... Y... Muchos van dando vueltas... También... Diciendo cualquier cosa... No se lo puedo decir... Claro... Era más... En ese sentido... Sí... Los viejos habían dejado la caca... Exacto... Y eran viejos... Que supuestamente... En esa época... Habían sido jóvenes... Habían sufrido... Y ahora tenían la caca... Igual... Entonces... Más o menos... Por ahí iban los tiros... ¿Qué está pasando ahora? Claro... De hecho... La frase es... Los viejos son de lo peor... Nunca tuvieron una pizca de razón... Claro... Esa... Y hoy día... Que ustedes son más viejitos... Si lo sacamos de ese contexto... Se ha madurado... Se ha aprendido... ¿Cómo ven... Hoy día... Las más grandes... No... Las más grandes... Ya no tienen vuelta... Sí... Nosotros en general... Tenemos más puesto... Como el foco... No hay más comprensión... No hay nada... Es que... A medida que uno... También envejece... Ya empieza a dar cuenta... Que la diferencia... No es tanta... Y hay ciertas cosas... Que uno no termina... De entendernos... Porque uno dice... Bueno... Si la gente así... Sigue sin comprender... Porque... Hay ciertas actitudes... Que van en contra de... Puta... Del bien común... De los límites... De la... De la... De la... De la... De la decencia... Al comportarte... Con los demás... Sobre todo... Tiene que ver con eso... Porque cada uno... O sea... Yo soy... Como soy... Súper... Respetuoso... De lo que cada cual haga... En su casa... Y bajo... Cuando vivimos como en... Comunidad... Exacto... Como que hay cosas... Que me sacan de quicio... Pero... Tengo más esperanza... En los cabros jóvenes... Que... Me refiero tener el foco puesto ahí... ¿Qué piensan de los cabros... Me juegan la música urbana? ¿Qué piensan de eso? Del reggaetón... De esa banda... Te vienes como... Producto... Producto de la época también... Como de... De muchas cosas... De la tecnología... Probablemente dentro de todo eso... Nosotros echemos un poco de... De menos... Esta cosa como de... Tener que estar en comunión... O con tu grupo de amigos... Como en la pandilla... O el grupo... Al momento de tocar... Se refiere... Un poco más... A lo mejor... Insular... Pero hay cosas súper interesantes... Siempre... Y si... Siempre hemos valorado que... Exista un lenguaje que sea nuevo... Eso sí creo que cada generación... Tiene que tener un lenguaje... Y no tiene por qué ser... El lenguaje de la generación anterior... Eso a mí... Me gusta... O sea... Que la estética sea diferente... Que los intereses sean diferentes... Eso a mí... Hay... Hoy día... Hay mucha... Gente joven... Que... Hace música... Pero que... También... Creciendo... Escuchando los bunkers... O sea... Hacen música urbana... Pero... Escuchan los bunkers... Escuchan los tren... No sé... Escucha Lucibel... Tienen... Tienen su referencia también... En las bandas... De rock chileno... O sea... Forma parte de su... De su ADN... Hace una música... Como ustedes dicen... Una nueva expresión... Es mucho más fácil de hacer... También quizás... No se necesita tanto... De hecho... Hace un par de semanas... Un chico que se llama... ¿Cómo se llama? Kid Voodoo... Kid Voodoo... Hizo un cover de... Nada no bajo el sol... En un concierto que dio... Y como que... Como que nos mandaron el... Se hizo viral... Sí... Y fue como... Mira que bueno... Y... Tuve la junta... Hace... Capítulo... Hace... Cinco capítulos atrás... Cuatro capítulos atrás... Talentosísimo... Y que a mí me dio gusto... Escuchar la versión... Sonaba tan distinta... Y sonaba como tan... Como en la estética de ellos... Que la encontré... Así... Me gustó mucho... Te gustó... Y eso... Con esa mira... Con esa mira... No... Es que la encontré como... Muy... Genuino... Como que sentí... El cariño que le tenía a la canción... Qué bonito... Qué... Entra Kismu... Qué bonito... 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 Es como está venido... Hermoso... Oye... Asiento por favor... Lindo por favor... Mi hija... Mi hija no para de escucharlo... Lo ama... ¿Tu hija? Mi hija no para de escucharla... Siempre que es fanáticos... Que pase la hija... ¿Y usted por qué se le ocurrió cantar esta canción? Porque me gusta. Es que esta canción tiene un trasfondo muy grande para mí, la verdad. Porque cuando quise empezar con la música, mis tíos tenían un amigo que era muy fanático de usted. Muy. Y lo iba a ver siempre, siempre. Pero yo de niño chico pregunté, ¿quiénes son ellos? Porque yo conocía las canciones, pero no sus caras. Me empezó a mostrar su música, su música y él empezó a rayar, rayar, rayar con esa canción. Rayar, rayar. Y se me rayó a mí, se me rayó a todos mis hermanos. Yo tengo cuatro hermanos, ¿cachai? Y empezamos así y justo me dio que empecé en el colegio, me hicieron clases de música y yo tenía un problema. Cuando tocaba flauta o metalófono, me tiridaban mucho las manos, ¿cachai? Entonces me pasé a una guitarra y fue como una de las primeras canciones que saqué. Y el profe, como sabía que a mí me daba vergüenza y mis compañeros me molestaban, me tomaban la prueba con esa canción. Y me la tomaron en sexto básico, séptimo básico, octavo, cuarto medio. Para lograr el siete. Claro, y en tercero medio y cuarto medio la elegí yo. Porque dije, ya, va a sacarme el siete. ¿Cómo es? Sí, pues dije, ya me la sé y me la sé de memoria. O sea, ¿la tenís pulidita, güey? Claro. No voy a ver si esta me raje. ¿Le gustó? Sí, sí, súper buena. Muchas gracias. De verdad, no. Por las canciones, un himno para mí, bacán que lo digo. Entonces, llegó el día al Coliseo y estábamos entre dos canciones, que era esa o... ¿Era tu primer Coliseo? Sí. Esa o Bailando Solo. Ah, pero las dos eran de acá. Sí, 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 definitivamente. Entonces empezamos, ya esa o Bailando Solo, esa o Bailando Solo. Y yo dije, no, tiene que ser. Sí, y Relanco tocando ese acto. El vas a irme tocando en mi primer Coliseo. ¡Qué lagante! ¡Qué lagante! ¡Qué lagante! Entonces la flauta quiere... ¡Ahhh! ¡Qué melófono! ¡Qué melófono! Ahí que los chiquillos... ¡Hitórico! Minutos antes de que de las tres Igual que ayer y antes de ayer Sigo mirando al techo una y otra vez Como si no tuviera nada más que hacer Yo nunca me sentí tan tonto Al menos nunca como tú No quiero levantar sospechas sobre mí Espero que no tengas nada que decir Lo intento todo para ser Mejor de lo que fui De lo que fui hasta ayer No hay nada nuevo bajo el sol Ni escombros de un amor Que pueda recoger No tengo nada que esconder No tengo nada que esconder Mi hija me decía Por favor escríbele Dile que la canción está a la raja ¡Ah te decía! Logra el contacto Que loco la cuestión emotiva con las canciones o no Sí La memoria emotiva Tú soy emotiva Sí, yo te caché Sí ¡Qué bueno! Yo soy cáncer Soy emotivo Esta canción Me emocioné porque Mi hijo es tan grande ahora Pero Antes del matinal Lo iba a dejar todas las manos Con los bunkers Me acuerdo Mi hija Chiquitita Joaquín más grande En distintos colegios Y poníamos Esta canción Y otras canciones Y nos íbamos con los bunkers Desde la casa Hasta el colegio Son Mis dos hijos son chicos Pero son fanáticos Porque Solo recuerdo el colegio Después Joaquín ya Nos metió a Pablo Londra Y nos fue dejándola cagar Metió a Pablo Londra Pero hasta que yo pude manejar la radio Entonces Cuando la estábamos cantando ¿Te acordaste? Sí Para nosotros Siempre Esos son momentos Es como los regalos O los lujos Que uno se puede dar Al hacer canciones O al interpretar canciones O al darle canciones A la gente Que le estáis dando momentos Que a veces Son únicos para ellos Que se han casado Con nuestras canciones Que tienen momentos súper bonitos Que se han separado Que se han separado Con nuestras canciones ¿Cachai? Entonces Somos De alguna u otra forma Parte de De un punto súper importante De la gente Claro Yo creo que uno se emociona mucho Porque son momentos Que como les decía Cuando se sorprendieron en México Que son momentos Que quizás ya no vuelven Por la tecnología Uno también siente Que son momentos Que nunca más van a pasar En la vida, claro Yo ya Me puse a trabajar en las mañanas Ellos ya crecieron Ya salió del colegio Y como que toda esa cuestión ¿Cachai? ¿Cachai? Hoy día Los salgo con ellos Y los buenos ni hablan Las nadie conversando con los amigos ¿Cachai? Y esa época Y esa época Era como irnos todos cantando Un momento Como vitlesco, ¿no? De mucha felicidad Pero De mucha nostalgia Sí, sí, sí Qué loco Una fe buena, man Y yo diciendo No, pero si yo los conozco Soy amigo Y yo si jugamos la pelota Y toda la cuestión Y nadie me creía Y nadie me creía Bueno, ¿qué te parece este momento? Increíble Nunca imaginé esto La verdad Voy a llegar a hablarle a mi profe No, acá Cuando sale el capítulo No, pero estábamos buenos Sí, pero bien No, y gracias por cantarnos esta canción A nosotros de verdad Lo valoramos mucho Estábamos hablando hace un rato Otra vez que A propósito de lo que hablamos De tener más La vista puesta Como no en los más viejos Sino que en los más jóvenes Este tipo de cosas Son como las que Alimentan mucho más Ustedes saben que Cuando esta canción salió ¿Qué dudó? Tenías un año ¿En serio? No quiero cargarlos de honda 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 Lo decía y sentía Como decía la verdad David ¿Te atrevís con bailando solo, no? Ándale, ya Abre Si la verdad no me la hace tanto Claro, ya La cantamos Pero tenemos a Álvaro que al lado ¿Ah? ¿Papoco me la hace mucho? 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 Ahora que estás aquí Ahogado en medio de la gente Y estás dispuesto a más De lo que puedas soportar Los altavoces van Amplificando las verdades Ahora que estás aquí En medio de la soledad Bailando solo en la oscuridad Te vas a acostumbrar A ver toda la vida pasar Igual que una promesa al anochecer Te puedes disolver Te puedes disolver Al borde de un vaso de cristal A ver todo La viste queremos agradecer que hayas venido este ratito a vivo Muchas gracias a ti, Gustavo. Para nosotros es siempre un placer tenerte en la casa. Eres un tremendo artista. Eres súper chico, un padre, entrega de valores súper bonitos también. Sí, qué grande. Sí, éxito, un aplauso. ¡Que te vayas! ¡Muchas gracias! ¡Que te vayas en la calle! Chao, hermano. ¡Que te vayas ahí! ¿Aquí te volví todo el video para mí? Oye, lindo esto de que hayan venido. Es lindo los recuerdos. Hay un video muy viral, pero viral más ñuño de la época nuestra, cantando con Jorge González. ¡Ah, claro! ¡Qué momento! Creo que lo he visto 150 veces. Ah, porque cuando lo ves tanto, lo vas a repitar, ¿no? Claro, sí. ¿Sí o no? ¿Viste qué tiene esta memoria? Te lo vuelve a tirar. Que te lo vuelve a tirar. ¿Cómo fue ese cruce? ¿Cómo fue estar con Jorge? El Jorge estaba viviendo en México y nosotros también en esa época, entonces nos juntábamos mucho. Él era como muy... Hagamos un asado. No, te lo juro. Era como que recibía a todos los chilenos residentes, los músicos que andaban dando vuelta a chilenos. Y no músicos también. Siempre nos juntábamos, claro. Siempre nos juntaba él. Sí, como que... Y él era como muy... Cacha, que a propósito de lo que hablábamos y de estos cruces, él era súper... Bueno, eso. A él le gusta todo tipo de música. Entonces, por ejemplo, te invitaban a un asado y estaban los chicos de Kudai. O estaba Tom Hart, Ponte Tuque, un músico electrónico alemán. Le buscaban todo el electrónico, estaba en una hora así. Pero él era como así, entonces le podía como conocer a gente. Nos frecuentábamos mucho en México y tenía que... Nos habían invitado a nosotros a tocar... Ese era un video latino que se hizo acá. Y él también lo invitaron y no tenía banda. Y nos pidió si nosotros podíamos hacer su banda. Y tocamos y preparamos... ¿Por qué no se van? American Rockers. American Rockers. Maldito Sudaka. Y... No necesitamos banderas, creo. Entonces nosotros dijimos, ya, aprovechamos de... Aprovechamos de tocar un cuello, eso, la ciudad y todo. Y ahí se subió. Y lanzó su... Célebre y famosa frase Esta es la onda, Goyito. Esa 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 es la onda, Goyito. Supo a través de un amigo común. Ya. Él tiene un hijo que se llama Goyito. Claro. Y Goyito era muy desordenado. Era muy chico. Era muy chico. Goyito habrá de ser un... más grande que Kid Voodoo. Y... Pero Goyito era un niño. Niño. Y era desordenado. Entonces... Siempre andaba cuando nos juntábamos a su casa a carreterar. Goyito se subía arriba a la cabeza a los invitados. ¿Goyito el hijo? De Jorge. Y siempre decía... A ver, Goyito. Esa no es la onda, Goyito. Esa no es la onda, Goyito. Esa no es la onda, Goyito. Y eso de... Esa no es la onda, Goyito. Dentro de nosotros... Se convirtió en una frase... Se convirtió en una frase como... Muy regular dentro de nuestro... De la jerga. De la jerga. De la jerga, pero del grupo. Pero él no lo sabía. Él no lo sabía. Él no lo sabía. No. Él no lo sabía. Esa es la onda, Goyito. Esa no es la onda, Goyito. Esa no es la onda, Goyito. No, no. De repente aparecía una mina guapa y era como... Esa es la onda, Goyito. 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 Es como un grito suízo. La historia del chiste interno. Y tú haces en México. Y cómo era compartir con él ahí? Super bacán. En la raja. Sí, era muy generoso, como decía Pablo. Muy buena afición. Es un hombre muy... Es una enciclopedia musical. Realmente es una de las personas que más conoce de música, de discos, de... Incluso uno podría tener una idea de cierta música que no le gusta, igual le gusta. O sea, como uno podría decir que en la entrevista a lo mejor le puede tirar mierda el xebre y todo, pero igual le encanta. Le gusta todo. ¿Cachai? Como... ¿Los Beatles? Sí, le gusta la música. ¿Los Beatles? No, le gusta todo, sí. Sí. Le gusta Aqua, por ejemplo. ¿Cachai? Le gusta ese tipo de banda así, cagado a la risa. Sí, sí. Un criterio súper amplio. Bueno, porque le gusta Camilo Sesto. Sí, no, todo. Le gusta la balada italiana. Sí. La balada italiana. Yo tengo los discos de Jorge González, los más raros, las canciones más raras. O los cassettes de Jorge. Porque Jorge, aquí te voy a hacer una entrevista sin un papel, como acá con usted. O sea, para las otras tengo que prepararme. Pero acá con Jorge, vos te has escuchado temas de las grabaciones que él hacía. Y de verdad que se nota que el hombre vibra con... No, voy a tomar reja. Bueno, gracias a eso yo creo que es una de las personas que ayudó a romper una serie de prejuicios en Chile. Como de que, ah, si alguien hace rock no puede... No hacer pop. Ajá. Como que una persona así ayuda a romper esa pared. No, porque cuando él hace corazón y cambia la onda, el estilo. Y vamos a bailar, y venían todos con la consigna y de repente este hombre quiere bailar. Pero igual con letras, es notable. Es un criterio tan amplio que usaba sonidos que nunca se habían usado de esa forma, ¿cachai? Bajos, que eran sintetizadores que antes usaban como golpeadores. Igual, ¿cómo es probablemente ir a la casa de Jorge González? Porque yo ya estoy viejo. Igual sería como si me dijera a un amigo, oye, Jorge González te invitó a la casa. Sería como, ahora que tengo cincuenta y tantos, sería una emoción así. Me imagino cuando más jóvenes en otro país. ¿Encontraste? Acá también lo hemos ido a ver. Sí. Nosotros fuimos con los niños y no les dijimos que íbamos. Y eran padres de los prisioneros. Y de repente hoy vamos a ver un amigo. Ah, sí. Partimos para allá. ¿Cómo se llama el amigo donde íbamos? Jorge. Ah, ya. Y de repente abre la puerta al Jorge. Oh, las chiquillas. Están así. Mudo. Esa es la onda, Coyito. Claro. Esa es la onda. No hablaron nada. Están los dos cohibidos. No, pero... Imagínate. Nuestro primer concierto de rock fue de los prisioneros. Entonces, al que fuimos cuando éramos muy niños. Entonces... ¿Le contaron esta cosa? Sí, lo sé. La primera vez que fuimos a su casa, como que hoy les tengo preparado un ampli de bajo o algo, para que toquen. Claro. Oye, ¿a dónde fueron a ver a los prisioneros cuando...? Fervio. Yo también, pues bueno. Cuando cayó, ¿no? Cuando cayó con el sexo y cae en la tribuna, estábamos ahí mismo. Ahí mismo. En la Fervio, pues claro. Pero nosotros estábamos en Nacha, así como arriba del hombro de nuestros padres. Claro. Gracias, papá. Y nos marcó ese concierto. A todos, pues. Sí, sí. Además que cayó la weá, la radio, estando en directo y los papás no habían celulares. Mi mamá me acuerdo que fue a la Fervio a buscarme y daba vuestas por fuera y la weá se había caído y la radio le ponía Colón, la Bio Bio, la Inés de Suárez. No, cuate. Sí, claro. Yo, por ejemplo, tenía cinco años cuando fue ese concierto. Pero tengo como, así, acá lo, o sea, el sentimiento que había al salir, ¿no es cierto? Sí, la gente cantando las canciones. Canciones. Claro. La cabeza, hemos hablado de Jorge. Gente que ha ido también entrando en las vías de usted y es bonito que sea así, ¿no? Como que esté como ese... Es cierto porque uno dice, ah, los 70, los jaivas, los 80, los prisioneros, los 90, la ley, no sé, los 2000, los 3 y los 2010, esa generación de los bunkers, ¿no? Como que, como que esas son, es como que uno, así se aprende la vida, ¿no? Los jaivas, los prisioneros, la ley, los 3, los bunkers. Como que... Es raro, hombre, ¿no? Es como así... Es raro. Hemos tenido la suerte de poder compartir, cantar y abrazar a nuestros ídolos por la situación. Claro. Eso es el escenario. Germain también. Claudio Parra. Claudio Parra. Bueno, por eso te digo, estoy haciendo esta... Gatti. Gatti. ¿Por qué? Porque nuestra base de esto de hacer aquí, esto que pasa acá, no puede pasar si no existe Gatti. Esto cuando era chico, no pasaba con todos los músicos, sino que el músico que te invita como niño a agarrar una guitarra, eso yo creo que tienen un valor aparte. Es lo que hicieron. Se cuecen aparte y Gatti es uno de esos. El nivel de emoción que logró con las creaciones, no se logró hasta, no sé... Yo soy súper llorón, pero hace un par de meses me escapé... Tenía mucho trabajo, trabajo y me escapé de la pega cuando terminó y alcancé a llegar al concierto de Nito Mestre. Al Nescafé el Arte. Y tocó Gatti. Y en un segmento tocaba un Gatti emocionante. Sí, son súper amigos. Sí, Nito Mestre con un Gatti tocando junto ahí en un sofacito así. Hermoso, hermoso. Y eso es como tú decís... Sí, como que te conectan aquí a la infancia. Y por eso un poco ese disco de Silvio, ¿no? También. ¿Cómo llegas ahí? Porque los perquistas somos Silvio Cassette. Sí, claro. Yo siempre decía, tenía un chiste, en concert donde más se escucha a Silvio. Cuando llegabas acá, sino en concert porque era como el... El Maxxel con el Maxxel. Y tú vas a ir en el Maxxel de grabado y si no te lo vendía el Gato. De Gatos. ¿Te acordás del Gato? El Gato, ¿no? El Gato. Te pasaba por debajo. Silvio Rodríguez, ¿cachai? No, o sea que andaba con la guitarra. Tócate una de Silvio. Silvio, claro. Tócate una de Silvio. Sí. Muy reconciliado. ¿Cómo nace la idea así de...? Silvio fue súper importante para la pelagrencia de los chiquillos. Y ellos nos empaparon también de eso. Y era una música que... No sé. O sea, aprendimos a tocar guitarra con esos temas. Si uno era músico, al menos para nosotros era como... ¿Lo podríamos cantar algo? Algo completamente... Y era difícil. Siempre es el mito. Maestro, por favor. Siempre el mito era como que era súper difícil tocar a Silvio, de verdad. Sí, claro. Lo es. Así como... Ah, toca a Silvio. Se peina en la guitarra, claro. No, este buen toca a Silvio, pero... No, este buen toca bien Silvio. Sí, Silvio. Claro, claro. Yo tenía una compañera, ¿te acordás de la U? Que decía, toca la masa. ¿La masa? Oh, mira. ¡Qué cosa afuera! 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 No, Silvio. No estamos jugando. Oh, ambas el gigante. Guila. Si no creyera... No, pero... No, da, da un poquito. Dale un poquito. Dale un poquito, dadle un poquito. ¡No,まず. Dale. Es la razón de la garganta del silsonte Si no creyera que en el monte Se esconde el trino y la babura Si no creyera en lo creciancio Es la razón del equilibrio Si no creyera en el delirio Si no creyera en lo que... No, ya ni me perdoné Está muy bien Y luego meter a una versión celo ¿Y cómo se consigue que... De permiso Silvio? Tiene fama de ser un poquito... Silvio, si no estás... ¿Qué entre Silvio? ¿Y cómo eligieron ese setlist? Fue difícil porque nos gustan demasiados temas Entonces hicimos como una... Una lista como de 80 de... Y nos quedamos con 15 Y ahí tuvimos la fortuna de encontrar un gran productor Que bueno... Que es el Meme del Real de Café Tacuba Y... Un lujo Sí, un lujo Como que le venía muy bien... Era como que yo creo el productor indicado para ese proyecto Porque entendía muy bien la naturaleza del grupo Y... Y también le interesaba mucho que no fueran las mismas versiones de Silvio Sino que tuvieran una impronta propia Entonces... Nosotros le íbamos mostrando temas y él le iba diciendo Esta me parece que... Que te haya aportes Esta no me llama tanto la atención Esta sí Y él nos... Nos fue como una especie de guía para ir colando la cantidad de canciones Porque... Habíamos sacado demasiadas Muchas, muchas, muchas las que queríamos hacer Yo... Varias votaciones... Habíamos hecho un disco doble Pero... Un lobby que hacíamos entre nosotros Y que... Y que dijo Silvio al disco? Como dio permiso? Como fue? Le enviamos una... Una película o algo así? Él nos mandó un mail O sea... En algún momento cuando ya estábamos terminando el disco Pidió escuchar Que es lo que estábamos haciendo Pero fue cuando ya empezó a salir la noticia De que íbamos a hacer un disco con... Tema Tel Y como que empezó a tener cierta... Difusión la idea Ahí él como que paró la oreja Y nos mandó a pedir como... El trabajo Y nosotros estábamos mezclando ya el disco Y el disco está casi terminado Y después nos mandó un mail así felicitándonos Que le habían cantado Que... Muchas de las canciones en su espíritu original O sea que él la había de alguna manera pensado así Pero por una cosa de formato No habían llegado a... A ese puerto Porque él es más acústico Más cantautor Pero... Pero se la imaginaba esa manera Sí De hecho un ingeniero que trabajó en el disco Se lo encontró una vez en el aeropuerto Y se acercó y le dijo Oye yo grabé este disco No sé Y le dijo Dice puta que se puso a hablar tiro Y por ejemplo le contaba Que el sueño con serpiente Siempre para él había sido una canción Psicodélica Pero que él como tocaba la guitarra acústica O sea había llegado hasta esa como... Resolución del tema Pero que siempre se le había imaginado así Que loco ¿no? Y en el estadio nacional ¿Van a ver de este disco también? Sí Seguramente Seguramente Sí El necio Sí El necio es un temazo ¿no? Sí Para nosotros la idea era como Si logramos hacer sentir Lo mismo que nosotros sentimos con las de Silvio Pero bajo este formato Que no cambien la sensación La sensación El sentimiento ¿cachai? La emoción ¿cachai? No que sea una versión así como ya Una reggae Sino que se sienta lo mismo bajo otro formato Bueno Estadio nacional Igual yo quiero decirlo porque El 27 está agotado El 27 está agotado El 27 está agotado Pero el 28 queda un boleto Con un repertorio que todavía no está listo Pero que va a tener que ser súper difícil de hacer Va a estar de lujo Aparte que es muy... O sea imagínate Probablemente O no, no sé en realidad Capaz que pagamos otro Pero ponte tú que sea la única vez que lo hagamos Tiene que ser un memorable Sí Hay que estar ahí a la altura de las circunstancias Yo voy a ir los dos días Me parece muy bien Muy bien Invitadísimo Para ir para el prisionero sí los dos días Entonces voy a tener que decir después cuando sea viejo Dos días bunkers Dos días prisioneros Para tener esa marca Ya que se puede Pocos pueden decir Pocos pueden decir Pocos pueden decir Pocos pueden decir Sí No, no, pero está invitado ¿Cómo se llama esa calle donde jugamos? Ayacucho 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 Y han visto Volvió Rodrigo Santeo Volvió Rodrigo Santeo Sí, bueno Volvió Rodrigo Álvarez Santeo Le vamos a mandar un saludo Rodrigo Álvarez Es el Él es el encargado Él ha sido el encargado de toda Toda la campaña del regreso de los bunkers El manejo de las redes sociales Todo eso La campaña Todo el amor de Rodrigo Talento puro Rodrigo además Creador del late La tele o yo Vanguardista Entre otras cosas Muy vanguardista Lo hicimos diez años antes Siempre dijimos eso Dijo que te hablaramos algo de las papas cañetinas No, no, por favor No, no, no Empezamos con la situación No sé, yo no conozco la historia Una viz con la idea de las papas cañetinas Eso nomás Lo único que sé Que La tele o yo El late que hice en TVN La primera banda que fue Que abrió El ciclo Y que Era siempre mi sueño cerrar Solamente sin Igual que el late gringo Es decir Y cerramos con Los bunkers Ustedes estuvieron ese Todo bueno eso Hermoso Fuimos dos veces De hecho Dos veces Pero Eso fue la primera Y era la raja Porque tocábamos en vivo En vivo Completamente en vivo La gente vuelta loca Escuchando en la televisión abierta En vivo Una banda de rock Era una locura Todos sentaban cojines Era rarísimo Pero Todo además De hecho La primera vez que tocábamos Llueve Sol la ciudad En vivo En la tele Fue así partimos Yo iba con los bunkers Y Llueve Sol la ciudad Demás Sí De los más queridos por la gente Sí Bueno Álvaro Llueve Sol la ciudad Es que yo no la canto De lluvia tres canciones Chilena De lluvia tres canciones chilenas ¿Has hecho el quinilo? Claro Lluvias del sur se llama O no O lluvias Lluvias del sur Yo digo lluvias sobre el sur Claro Lluvias sobre el sur Lluvias sobre el sur Lluvias sobre la ciudad Tenemos acá Para la trivia Para la trivia Para la trivia Somos los sureños Aquí salió un paraguas El programa es muy surrealista Urzu Para hablar de esta canción Pues si está lloviendo Se pueden llover y etiquetan Si está lloviendo Puede estar lloviendo en el sur ¿Cuándo sale esto? Puede estar lo mismo Puede estar en Chile Puede llover en cualquier minuto Así como está la cosa Puede llover Puede estar con el paraguas Con la guitarra ¿Cómo nace la canción? Acabamos se va a tirar lluvias Les pido que se protejan Les pido que se protejan Les pido que se protejan Es como Hollywood Estábamos haciendo el disco Vida de Perros Una de las últimas canciones Que hicimos para el disco Nos faltaban como Un par de temitas Ya para completar el disco Y nada Una época de mucha decepción amorosa Las chicas no trataban mal Sí ¿Pero de todos? Sí Coincidentemente Sí Por eso el disco entero Está impregnado un poco De esa pica De ese desgarro De esa pica Pasa uno por etapas buenas Pero la lógica es El desamor Sí Este disco completo Mira Como antes hablábamos De esta dicotomía Del tema triste Pero Este es un disco También picado De desamor Pero movido Y yo creo que es como La clave Que sea uno de los discos Los más queridos de la banda Y como que esta canción Representa un poco ese Este disco Te lo puedo corear entero Todos los temas Algo tuvo este disco Que Sí Conectado No había canción baja No había canción baja No, no Algo pasó ahí No? Sí Fue el disco que no llevó a México El disco que los llevó a México Es que algo tenía el disco Y también te Bueno, son etapas de la vida Que no logra hablar mal en las canciones Cuando dicen que los creadores Tienen que pasarlo mal Porque ya Sí Y sabes que es un disco Que también muy A mí lo que me gusta de ese disco En particular Es que creo que nuestro disco Menos pensado Es como el disco más visceral Así como Le hicimos Le hicimos pum 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 Ya listo Le hicimos súper apretado Sí Como que ya estas son las canciones Nos pusimos a tocar Y las grabamos Y fue como Como rápido Casi una Como un vómito Un poco de doblaje Un echar afuera Y así lo recuerdan ustedes también Las grabaciones y todo Sí Las grabamos súper rápido Muy espontáneo Una casa como de adobe Que no era un estudio Me quedaron las máquinas dentro de la casa Al su centro ¿Y dónde? En Huechurada En Huechurada Una casa de adobe Sí, de Nicanor Parra De Nicanor Parra Estaba toda Tenía toda la también Tenía la mística Y lo grabamos con Pancho Strauss Que curiosamente tiene un poema Que se llama Vida de Perra Con Pancho Strauss Que trabajó con los prisioneros En la voz de los ochentos Y todo Entonces también era como No sé Había un buen ambiente Tenía muchas cosas icónicas Sí Tenía muchas cosas icónicas La pequeña de sienta estaba en el baño Claro Si alguien quería ir al baño Teníamos que parar de grabar Porque todo así Muy artesanal Espero que le pongan El señor Yudia Por televisión Para acabarme tan ridículo Muchas gracias a los sures Bueno entonces Ese álbum Lo recuerdan así como muy Muy espontáneo Muy por fuera Y también lo compusimos muy rápido Y lo compusimos muy rápido Lo enseñamos muy rápido Lo grabamos muy rápido Y lo grabamos muy rápido Y es raro porque O sea como que uno pasa por esa etapa Y después ya el siguiente disco Ya está ahí en otra O sea como que no se puede volver a reproducir ese momento Porque si es fruto de De un momento particular De una muy específica De una muy específica Recuerda que nos íbamos para casa Todos metidos en un auto Escuchando la mezcla De una muy específica De una muy específica Y lo que pasa es que Fue como muy raro Era como Hablo desde fuera Sí Era como La buena es verdad Era como así Fue como Había material No, es que sé Lo que pasa es que mira El Mauro Que no está aquí Se quería volver Se quiso volver Tomó la decisión de volverse A Chile A Chile Sí, quería que su hija creciera Acerca de su abuelo Etcétera Cosas familiares Y nosotros la verdad Estábamos muy raja Pero yo creo que lo principal Es que en ese momento Ante la decisión de Mauro Tampoco nosotros No sabíamos bien qué hacer Nunca supimos bien qué hacer Si había que seguir Si había que contratar a alguien Si había que invitar a alguien A ser parte del grupo Se habrían como demasiadas preguntas Que yo creo que también estábamos Como No estábamos en condiciones De responder Y a lo mejor atinarles Y ante la duda Dijimos ¿Sabes que por qué no paramos un rato? Aprovechemos Y veamos de ahí Después qué pasa Aprovechemos descansar No queríamos que se resintiera tampoco La banda ¿Cachai? La foto ya tenía el motor Como Como que las ganas son muy importantes A la hora de Mantener un grupo unido Porque es un ejercicio diario también Y de conocerse tanto tiempo Yo creo que fue bueno parar Está el caballo medio reventado ya Fue muy bueno Fue muy bueno Fue muy bueno Por una razón Entonces creo que fue el momento adecuado Para tomar ese descanso Como dice Francisco En varias etapas O Mauricio decía Ya hemos dicho varias veces Como que terminó esto Y empezamos otra cosa Llegó un momento en que El Mauro Lo que pasó con el Mauro Fue como Fue un momento de Mi padre fue como Ocho Igual Igual Los músculos así Tampoco nunca nos peleamos Claro Como que También la decisión del Mauro Es como Super valiente igual Parar todo Y decir Que quiero que mis hijos Quedan acá Dejar algo seguro Y muy personal También Nosotros nos hallamos Como Con mucho poder Como para Opinar Porque es algo como Tan personal ¿Qué hay? Si también Antes de armar una banda Soy amigo Entonces que le decís No, es que la banda No tiene como lógica Ninguna No Juegue Lo queremos Claro Yo también tengo ganas Tomarme una cosita Y para que te vayas Mi coca Mi retornable Sin azúcar La quiero Siempre está al lado mío Voy a hacer una cosita Todavía Como que no quiere la cosa Sin azúcar Un clásico chileno Retornable Sin azúcar Vaya a su almacén más cercano Como Jimena Rincón Que cuando le preguntaron Sobre la piscola No tenía idea Lo que era la piscola Le preguntaron Piscola con blanca y negra Y Jimena Rincón ¿Qué es piscola? No te ni idea La vamos a invitar En la encuesta La vamos a invitar No, yo solo tomo Vino del Mauro Del Valle del Mauro Gracias a Coca-Cola Por apañarnos En todas las aventuras En todas las historias Grande Coca-Cola Oye Salucita Les tengo un regalo Jay-C ¿En serio? Silvio 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 No, les teníamos Les cuento La que les teníamos Les cuento Les teníamos una buena Pero no En el último minuto Se nos cayó Traíamos al Al niño Que salió en el videoclip De Bailando Sol Cristian 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 Miranda De Guapel De Guapel De Guapel Claro, sí No se contactaba Todo, todo Iba a llegar Cristian Miranda Mira Un saludo Tuve un episodio Tuve un episodio familiar Porque no es que me haya querido Pero hasta ayer Vení Le llamaba otra sorpresa Ni Estaba bueno Tuve un episodio Tuve un episodio Tuve un episodio Tuve un episodio Un episodio Un episodio Un episodio Sí Y de hecho Fíjate que nuestro video Más visto En Youtube Tiene como Más de 200 millones de visitas 600? No 206 206 millones de visitas Y Y claramente Gracias a él Porque él Él Lleva el video La proyección De lo que transmite Esa cosa de que El baile me va a acercar Se sienten identificados Con la historia Con la historia ¿A quién no le ha pasado? Es que Es historia de una generación Es una muy buena historia Es historia de una generación O de un par Sí De un par Pero también de un poco la nuestra Sí Hoy les tenemos un regalito acá Por favor Usted puede ¿Me da miedo? No por favor Ahí está Esto es la de él Esto es la de él Ah No, no, si está Aquí tiene A ver A ver A ver Qué grande Buen Buenísimo Mi primer ídolo musical A ver El Puma Rodríguez Ah El Ormue Cierra Ormue este El Puma Rodríguez ¿Cierra Ormue? ¿En serio? Cierra Ormue Qué fechadito A veces hay que escuchar Es que Tabaré me tiene esclavizado Domingo 21 Domingo 21 Cuando el Puma salía en la tele Yo iba a buscar el cassette Y lo ponía arriba de la tele Las palabras Sí No, todo Sí El Pueblo Real El Pueblo Real Increíble Muchas gracias Silencio 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 Dame la palabra Y caminemos sin hablar Sí Gracias Muchas gracias Se pasaron chiquillos ¿Te toca? Sí A ti le toca Está increíble Está bueno ¿no? Sí Si Ahí De pijama algún día No 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 Bueno ya Lo hemos dicho todo Esa es la onda Esa es la onda Esa es la onda Esa es la onda Buenísimo Buena foto ¿no? Sí Buenita foto De hecho creo que en el festival de Viño ¿no? Sí Sí Vamos que hay acá Insuperable Ah Muy bien Muchas gracias por los regalos Sí Nosotros también te trajimos un regalo No Ya no Sí ¿Qué pasa en la modelo? Ahí mira A ver Ahí está Un libro Maravilloso Con esta foto Hablemos un poquito de esto De ese libro Del busquerito Del busquerito Del busquerito ¿Cómo? Y del libro Claro Claro De ese libro Este es un libro Que retrata la O sea cuenta la historia gráfica del grupo Junto a Carlos Cadenas Que es quien ideó este globo El Bunkerito No es bien Pero aquí viene todo el trabajo gráfico Que se hizo para Lo sencillo Afiches de conciertos El Bunkerito Todo este recorrido de discos Que no hemos pegado conversando Está ahí en forma gráfica Y lo bonito Si lo abres Y se lo muestras a la gente acá Lo bueno que tiene el libro Es que Gráficamente va explicando también El proceso de cómo se llegó a esto O sea cuenta la historia Te muestra los bosquejos Los diseños que hizo Las maquetas Y esto está a la venta ya Pero claro pues Que lindo el libro Si Miren Carta fotografía ¿no? Mira Si con bonito papel Oh Oh Lo 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 Miren Trae cosas tan lindas Como esta por ejemplo Mira a ver Entonces por ejemplo Aquí viene Canción de lejos Y viene el bosquejo que él hizo Y acá ya viene como quedó dentro del disco Como terminó siendo Qué lindo Y así Y aquí trae Esto queda en mi libro y no sale más Y aquí trae Miren Un parche conmemorativo Para que se lo ponga aquí Con el sumo con mochila Y así Este programa es histórico Por varias razones Primera banda rock Primero del año Y hemos estado más de dos horas Haciendo un programa Que creo que el editor Estaba a los dientes de pie Qué lindo Sí Con harto Harto bosquejo exclusivo Sí Mira ahí además están las papas Qué lindo Precioso ya Sí Así que busquenlo Disfrútenlo Y como lo voy a disfrutar yo No sale de mi lina Es un trabajo hecho con mucho cariño Ahí al ladito de los vinilos Al ladito de los vinilos No sale Mira Mira qué niños Qué mozartetes Qué vitlesca Ahí está Qué vitlesca Qué vitlesca Han pasado los años Ahí está shopping Ahí está eso mismo Se notaba que son Ah Pelusas 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 ¿Y qué onda se vuelve? No se vuelve pelusas Oye Y vamos a terminar aquí Con este cuadrito Aquí toda la gente ha dejado su cuadrito Ha escrito alguna cosita Una emoción Una sensación Un sentimiento Un dibujito Una frase Lo que nazca Aquí hay alguno No queremos meterle expresión Pero el amor lafer nos dejó esto Eso está bien Ah Oye acá también tenemos un gran dibujante Cuidado No ya no Me voy a poner un punto yo Me voy a poner un punto yo Me voy a poner un punto yo Que escribe bonito Creo que eran tres cuadros Tanta historia no cae en un cuadro ¿Qué es lo que es? Un árbol Un árbol Un árbol Ah claro Este es Eso No, si también tenemos arte aquí Mejor usarlo ¿Es plástico no van? Qué lindo Hermoso chiquillo Ahí está No sé si se entiende lo que dice Abrazos sueños con afecto No, dice sureños Sureños Confirmamos Confirmamos No se entendía Eh Abrazos sureños Abrazos con sueños Ahí está Gracias chiquillo No Se la han mandado Oye Pero para no queremos que se vaya entonces Eh Porque Esto es una sorpresa Eh Para todos Ten el palito aquí Al lado de mí Estamos desordenados Que nos desordenamos en este capítulo Oye Eh Lo que pasa es que Los creadores de la junta También tienen corazón Ah Aunque no parezca Aunque no parezca Eh A mí me ha pasado como conductor Que He animado varios programas Pero el que más me gritan en la calle Es la junta La junta El JC Entonces uno Entiende que ahí hay algo Y los chiquillos también Pocas veces Eh Vibran con los artistas Y hoy día Tenemos un compañero Un motor Un corazón Un alma Un espíritu De nuestro programa Que está de cumpleaños Ah Y que es Gran fanático De ustedes Y celebrar el cumpleaños Con ustedes Por favor Nuestro gran director Editor Qué grande Matías Gracias Cumpleaños Que los matías Que los cumpla Feliz Feliz Gracias por Gracias por Gracias por Por dejarme simpático Inteligente Y no tan curado Cada capítulo Gracias por la magia Después la vamos a comer Muchas felicidades Que enche el cooler ursú No queríamos ser menos No queríamos ser menos No queríamos ser menos Ahí quedó México Ahí quedó México Ahí quedaste Ahí quedaste con la pistola Y la pistola No 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 Íbamos muy lejos Pero este cooler Es de ustedes Muchas gracias Y por favor disfrútenlo Gracias Gracias Disfrútela ahí No pero se lo llenan Sí Por favor No podíamos ser menos Que la gente Que la gente de México Hubo un cumpleaños Sí No Quizás no con la ficha técnica Oye a propósito Los videos A propósito de todo Está la invitación Si quieren volver a la micro Si quieren volver con los instrumentos Hace poquito hicimos algo Con la Combo Tortuga Open Micro Y la verdad es que ha sido Muy comentado por todos La gente en la Sobre todo Con la calidad Uy me acordé ¿Sabes de qué me acordé? De la expedida de soltero de basueltos Tenemos una micro parecida Es en la micro Es en la micro Es en la micro Me confirma Miren ahí La copita ahí Ah bueno Si quieren hacer la Open Micro con nosotros Ahí está Ahí está Yo sé que los costadores Y todo Oye ¿Puedo postar un aviso? Sí Queremos invitar a toda la gente A escuchar nuestro Más reciente disco Que acaba de salir Está fresquito Se llama Noviembre Para que lo escuchen Y nada Invitar toda la gente también A que vaya a las distintas fechas de la gira Que vamos a empezar Ahora Vamos a ir Vamos a ir todos Yo voy a los dos nacionales ¿No es la última que nos vamos a juntar? No Nos vamos a juntar más adelante para hablar de los nacionales De este último disco y todo eso Este programa ha sido el más extenso que hemos grabado los 77 capítulos de la junta Y nos quedó Pila de contenido afuera Discos afuera incluso Pero Estuvo bonito ¿No? Sí Lo pasamos muy bien Lo pasamos muy bien Sí, muchas gracias Muchas gracias a todo el equipo Toda la producción a todo el equipo Gracias por los regalos Están maravillosos Gracias DJ Se pasó Y a cantar un poquito también Sí Oye se les quiere mucho Igualmente Desde siempre Sí, sí, sí Siempre hemos sido agradecidos de la música que nos han entregado Y El retorno a usted Estaba en este equipo Siempre jugados por ustedes Para que comunicar Lo significativo que son para Para todo el rol nacional Y para nosotros Muchas gracias Muchas gracias Se pasa ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Salí! ¡Muchas gracias! Gracias.